El cuarto de milla toma la salida 50 hacia Interstate 95 South Toma la salida 50 a continuación gira a la izquierda para acceder a la ronda 1 por 1 en un cuarto de milla incorpórate a Interstate 95 South El cuarto de milla toma la salida 50 a continuación gira a la izquierda El cuarto de milla toma la salida 50 a continuación gira a la izquierda El cuarto de milla toma la salida 50 a continuación gira a la izquierda El cuarto de milla toma la salida 50 a continuación gira a la izquierda Para tomar la salida Interstate 91 North A continuación gira el derecho para continuar por salida 48 Usa el carril derecho para continuar por salida 48 Mantente a la derecha para continuar por salida 2 El cuarto de milla toma la salida 50 a continuación gira a la izquierda El cuarto de milla toma la salida 50 a continuación gira a la izquierda El cuarto de milla toma la salida 50 a continuación gira a la izquierda